Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo no esperado, donde daremos un vistazo a lo destacado de este mes de septiembre. Empecemos con lo bueno. Este año está marcado por la lucha entre las consolas de la nueva generación. Tanto Sony como Microsoft las han presentado al público. La PlayStation tardó un poco, pero a principios del mes reveló los últimos detalles de su producto. La nueva PlayStation 5 estará disponible a partir del 19 de noviembre a todo el mundo, y en cuanto a su precio quedará en unos 499 euros con lector de discos y 399 su versión digital. La verdad es que viene bien acompañada por entregas muy esperadas como el recién anunciado Final Fantasy XVI, Spiderman May Morales, la última entrega de la franquicia Call of Duty Black Ops Cold War, el sorprendente Hogwarts Legacy, un RPG inspirado en el universo de Harry Potter, y la octava entrega del mítico survival horror Resident Evil Village. Por su parte, Xbox se vio digamos obligado a anunciar la Xbox S, esto debido a que la información se filtró previamente y Microsoft terminó confirmando aquellos rumores con la presentación de la nueva consola. Esta vendría a ser la versión enfocada a lo digital, más pequeña que cualquier otra de su gama, y por un precio de 299 euros, el más pequeño de toda la nueva generación. Esta sería la compañera de la Xbox X. Por supuesto, también tiene sus ventajas, como el Game Pass, con más de 100 juegos en su plataforma disponibles totalmente a quien adquiera el servicio. Y sí, lo malo es Nintendo. ¿Cómo lo digo? ¿Hasta cuándo piensan vivir de la nostalgia? Es decir, en pleno año de guerra de consolas, Nintendo decide sacar como gran promoción el juego de Super Mario 3D All-Stars. Si bien es innegable que Mario 64, Mario Sunshine o Super Mario Galaxy son buenos juegos, sinceramente no ofrecen nada nuevo. Nintendo se afinca en el confiable Mario y los juegos de Zelda o el último Animal Crossing, pero poco se ve de aquel espíritu de arriesgar que le caracterizó en su historia. Las últimas noticias de Nintendo es la nueva versión de la Game & Watch, una consola de bolsillo del pasado traído al futuro, y la desaparición de la familia de la Nintendo DS, la que había sido la gama de portátiles más innovadoras en su momento, ahora es relegada al pasado. El futuro de la compañía nipona no está en riesgo ni mucho menos, su público es claro, pero para quienes vivimos de la vieja era, francamente, esperamos más. En cuanto a lo no esperado, no puede ser otra cosa que la compra de Cinemax Media y todas sus filiales. El 21 de este mes de septiembre, Microsoft hizo la inesperada y ambiciosa adquisición por $7.500 millones de dólares. En esta operación, toma el control de muchas de las desarrolladoras más destacadas de la industria, como Bethesda, creadora de Fallout y la mítica saga de The Elder Scrolls, id Software, creadora de Doom, Aircane, artífice de Wolfenstein, y muchas otras. Esta compra coloca a Xbox con un paquete de juegos de altísimo nivel disponibles para su Game Pass, y le permite contar con un gran catálogo asegurado para el futuro de su consola. Por otra parte, los juegos Watch Wire Tokyo y Deathloop de Bethesda, creadora ahora perteneciente a Xbox, fueron anunciados como exclusivos de PlayStation 5. Este acuerdo se mantendrá y solo estarán disponibles en la consola de Sony. Además, Xbox ha buscado afianzar más su posición en el Tokyo Game Shop, donde encontró y aseguró el apoyo de Koei, White Howe, Bandai Nanko, SNK, Artplay, Catcom y Square Enix. Todas estas desarrolladoras aseguraron lanzamientos para las consolas de Microsoft, ampliando así la influencia en el mercado nipón de esta empresa. Todos estos lazos serán la base de la compañía norteamericana para afianzarse como líder de la industria en los próximos años. Y bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Lo Bueno, Lo Malo y Lo No Esperado. Muchas gracias.